Hola a todos, recientemente nos ha llegado de vuelta esta moto para revisión que ya la customizamos hace un tiempo, bueno fue 2021 no me acuerdo exactamente el mes, pero está de vuelta con nosotros estamos aquí justo, Caterraceré Spirit, acceso por rampa, ha venido para el parking de enfrente que tenemos aquí hueco y la grabamos, entonces, customizada en el 21, revisión en el 22 la moto está en San Sebastián, es de un cliente y amigo y la verdad que muchos de vosotros nos habéis pedido resultados pues aquí estaría, justo acaba de hacer fotografías y procedemos con el vídeo la moto CB600F, del 2002 puede ser más o menos es un modelo que empezó a comercializarse a finales de los 90 y ha tenido sus evoluciones, luego ya pasó a ser el modelo con horquillas invertidas que las incluí así como importante cambio pero el motor desde luego que está optimizadísimo es un motor por poner una equivalencia del de una CBR descafeinado es decir, no saca tanto rendimiento pero tendría una potencia más que suficiente y ya imaginaréis que para rutear perfecta, para callejear pues igualmente bien ha quedado una moto estrechita el depósito, pieza clave, sin duda llama la atención pieza central, roja, con cierto volumen es de una Honda CB750F, ya lo reconoceréis y la verdad que le ha dado el toque que necesitaba en esta moto destacaba pues el tener un depósito de gasolina así de ancho es decir, no está en la mitad, no se ha reducido a la mitad pero casi entonces la sencillez que ha aportado este depósito, la sencillez y elegancia es un toque perfecto luego ya el asiento siempre a medida siempre vamos a realizar primero la instalación del depósito de gasolina con el depósito de gasolina ya correctamente ubicado, instalado mejor dicho procederíamos a la elaboración del subchasis acorde al depósito elegido y todo esto para que encajen perfectamente las piezas no podríamos hacer primero un asiento sin haber definido o decidido cuál sería el depósito en cuestión entonces como veis sería muy próximo, es decir, va pegado el tapizado al depósito estos son detalles importantes y nos gusta prestar especial atención al cuidado de los detalles por supuesto todo es restaurable, todo es mejorable pero hay que diferenciar customización de restauración por restauración pues igual, señalo este plástico feo al desgaste de estas tapas del propio bloque por supuesto que esto se puede pintar en gris, pulir, pintar en negro, siempre anticalórico pero bueno, al final, como ya sabéis toda mano de obra invertida hace que el proyecto suba no solo en mano de obra sino en materiales también, claro en este caso la matrícula va soportada tras rueda siempre central en la misma ya que desde el año 2008 no se permiten las homologaciones de matrículas en su posición lateral y en este caso pues queda con la verticalidad o la inclinación suficiente para la ITV aquí tenemos los brazos soportados cierto uso que hemos hecho de la moto para la revisión para la confirmación de que va perfecta así que se ha ensuciado un poquito las llantas son las originales el escape Casoma aquí tenéis la marca Spark calidad-precio opinamos que está bastante bien como toda moto clásica aquí está el grislo de gasolina si la moto se para es decir, si vais a aparcar la moto un momento podéis dejarla en on sin problema pero si vais a aparcarla es decir, si vais a hacer si va a estar horas parada el grifo de off está por algo entonces siempre mejor tener esa costumbre de activarlo como posición de conducción sería en on y cuando veáis ya sea a ojo o por fuerza de la moto cuando pasa reserva o cuando está a punto de pasar a reserva y está en on la moto como que se ahoga un poco enseguida se siente que no va bien y habría que hacer el tercer giro entonces estáis conduciendo uy que mal va la moto veo que se ha quedado en reserva soltáis un momento la mano giráis para atrás y tenéis reserva con reserva no hagáis la de aparcar la moto y olvidaros es muy conveniente hacer el llenado de nuevo porque al final esto es una moto de 600 no consume poco digamos más aún si se va con alegría ya me entendéis y lo suyo pues tenerla con un a medio depósito por lo menos de esta forma pues no habrá sustos ni mucho menos en cuanto al frontal pues tenemos un farolet con orejas artesanales intermitentes pequeñajos homologados todo también tenemos por aquí que destaca pieza clave del proyecto por presencia que tiene y calidad el velocímetro MotoGadget lo que habla de restauración pues piezas de plástico las tijas como veis esta moto ha cogido un nuevo look está muy diferente pero no ha sido una moto en la que nos habíamos centrado en restauración partiendo ya del depósito que se encuentra con su pintura conservada al que únicamente hemos hecho este detalle de pulido central y vamos a explicar por qué lo hemos hecho porque esta zona la tenía con bastante óxido entonces se sigue percibiendo por aquí y con estas franjas hemos conseguido disimular un feo estado del depósito hemos mantenido los laterales en rojo pintura original con casi 50 años que son 48 si no recuerdo mal por el depósito donante y con este pulido pues bueno le da un toque diferente propuesta del cliente que fue o nuestra estoy pensando quizás él nos dijo lateral y nosotros lo sugerimos por la posición alta pero bueno que igualmente estupendo el manillar con estos cuernos se llaman clubman los hay en cromado y en negro luego ya esta no tiene mandos simplificados sino que son los originales que conservan aquí el tirador del aire etcétera y si están cambiados los retrovisores de puño las manetas son TRV TRV doble y el guardabarros delantero pues hecho artesanal para el proyecto en cuestión igualmente la moto desde luego atrae miradas se conduce muy bien es divertida y las llaves las tengo aquí en el bolsillo llave original de Honda es una moto que estuvo tiempo en la calle digamos que no tuvo parking y sufrió bastante desgaste además aquí en San Sebastián con esto del salitre y demás pues bueno si no se tiene cuidado se van dañando los vehículos así que vamos a vamos a cuidarlos me pongo la posición de conducción esta vista me gusta un montón que es la que tendría ahora mismo para conducir y vamos con esto bueno grifo on importante si no no arranca está la primera marcha metida vamos a ver que ponga la ND neutral ahí y ahora sí que sí a la primera y perfecto si el arranque lo hacemos de mañanas ahora porque la moto está caliente digamos habría que tirar del aire pero bueno en este caso es una moto digamos caliente que no sería requisito estar todo el rato con el tirador del aire algunos modelos como la Honda Dominator tenemos la experiencia de que si son un poco frías si hay que tenerlas su tiempo con el choke o tirador de aire pues acelerado esta como digo la he arrancado hace un momento y permite acelerar así que no me abronquéis que van suaves así que nada le esperamos hoy al propietario fotos hechas vídeo para youtube hecho con su permiso subo de nuevo la aparco y seguimos trabajando que es lo que hay que hacer venga hasta luego lo que hay que hacer